160, el día de la cruzada, que es el quinto día de cada mes, cayó en el primer viernes hoy es mi día para estar de guardia delante de Jesús. En este día mío, mi tarea es compensar al Señor por todos los insultos y faltas de respeto, rogar para que en este día no se cometa ningún sacrilegio. En aquel día mi espíritu estaba inflamado de un amor singular hacia la Eucaristía. Me parecía que estaba transformada en el ardor. Cuando, para tomar la Santa Comunión, me acerqué al sacerdote que me daba a Jesús, otra hostia se pegó a la manga y yo no sabía cuál tomar. Cuando estaba deliberando así un momento, el sacerdote impaciente hizo una señal con la mano para que la tomara. Cuando tomé la hostia que me entregaba, la otra me cayó en las manos. El sacerdote fue al final del comulgatorio para distribuir la Santa Comunión y yo tuve al Señor Jesús en las manos durante todo ese tiempo. Cuando el sacerdote se acercó otra vez, le di la hostia para que la pusiera en el cáliz, porque en el primer momento, al haber recibido a Jesús, no pude decir que la otra había caído sólo después de haberla pasado. Cuando tenía la hostia en las manos, sentí tanta fortaleza del amor que durante el día entero no pude comer nada, ni recobrar el conocimiento. De la hostia oí estas palabras, deseaba descansar en tus manos, no solamente en tu corazón, y de repente en aquel momento vi al niño Jesús. Pero al acercarse el sacerdote, otra vez vi la hostia. 161, oh María, virgen inmaculada, puro cristal para mi corazón, tú eres mi fuerza, oh ancla poderosa, tú eres el escudo y la defensa para el corazón débil. Oh María, tú eres pura e incomparable, virgen y madre a la vez tú eres bella como el sol, sin mancha alguna. Nada se puede comparar con la imagen de tu alma, tu belleza encantó el ojo del tres veces santo, y bajó del cielo, abandonando el trono de la sede eterna, y tomó el cuerpo y la sangre de tu corazón, durante nueve meses escondiéndose en el corazón de la virgen o madre, virgen, nadie comprenderá que el inmenso Dios se hace hombre, sólo por amor y por su insondable misericordia, a través de ti, oh Madre, viviremos con él eternamente. Oh María, virgen madre y puerta celestial, a través de ti nos ha llegado la salvación, todas las gracias brotan para nosotros a través de tus manos y me santificará solamente un fiel seguimiento de ti. Oh María, virgen, azucena más bella, tu corazón fue el primer tabernáculo para Jesús en la tierra, y por eso porque tu humildad fue la más profunda, y por eso fuiste elevada por encima de los coros de los ángeles y de los santos. Oh María, dulce Madre mía, te entrego el alma, el cuerpo y mi pobre corazón, sé tú la custodia de mi vida, y especialmente en la hora de la muerte, en el último combate. 162 JMJ Jesús, en ti confío Año 1937, mes enero, día una anotación para el control interior del alma. Examen particular, unirme a Cristo misericordioso. Práctica, el silencio interior, estricta observancia del silencio. La conciencia enero Dios y el alma, silencio. Victorias, cuarenta y uno, caídas, cuatro. Jaculatoria, y Jesús callaba febrero, Dios y el alma, silencio. Victorias, treinta y seis, caídas, tres. Jaculatoria, Jesús, en ti confío. Marzo, Dios y el alma, silencio. Victorias, cincuenta y uno, caídas, dos. Jaculatoria, Jesús, incendia mi corazón con amor. Abril, Dios y el alma, silencio. Victorias, sesenta y uno, caídas, cuatro. Jaculatoria, con Dios lo puedo todo. Mayo, Dios y el alma, silencio. Junio, Dios y el alma, silencio. Victorias, sesenta y cuatro, caídas, una jaculatoria, todo para Jesús. Julio, Dios y el alma, silencio. Victorias, sesenta y dos, caídas, ocho. Jaculatoria, Jesús, descansa en mi corazón. Agosto, Dios y el alma, silencio. Victorias, ochenta y ocho, caídas, siete. Jaculatoria, Jesús, tú sabes. Septiembre, Dios y el alma, silencio. Victorias, noventa y nueve, caídas, una jaculatoria, Jesús, escóndeme en tu corazón. Octubre, Dios y el alma, silencio. Victorias, cuarenta y uno, caídas, tres. Jaculatoria, María, úneme a Jesús. Noviembre, Dios y el alma, silencio. Victorias, caídas. Jaculatoria, oh Jesús mío, misericordia. Diciembre, Dios y el alma, silencio. Victorias, caídas. Jaculatoria, te saludo, hostia viviente. 163. Año 1937, ejercicio general y cuántas veces respira mi pecho, cuántas veces late mi corazón, cuántas veces pulsa la sangre en mi cuerpo, esa cantidad por mil. Es el número de veces que deseo glorificar tu misericordia, oh Santísima Trinidad. Más deseo transformarme toda en tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti, oh Señor. Que este más grande atributo de Dios, es decir, su insondable misericordia, pase a través de mi corazón al prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás resele o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarla. Ayúdame a que mis oídos sean misericordiosos para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos. Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa para que jamás hable negativamente de mis prójimos, sino que tenga una palabra de consuelo y perdón para todos. Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras para que sepa hacer sólo el bien a mi prójimo y cargue sobre mí las tareas más difíciles y más penosas. Ayúdame a que mis pies sean misericordiosos para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. Mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. A nadie le rehusaré mi corazón. Seré sincera incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad. Y yo misma me encerraré en el misericordiosísimo corazón de Jesús. Soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tu misericordia, oh Señor mío, repose dentro de mí. Tú mismo me mandas ejercitar los tres grados de la misericordia. El primero, la obra de misericordia, de cualquier tipo que sea. El segundo, la palabra de misericordia. Si no puedo llevar a cabo una obra de misericordia, ayudaré con mis palabras. El tercero, la oración. Si no puedo mostrar misericordia por medio de obras o palabras, siempre puedo mostrarla por medio de la oración. Mi oración llega hasta donde físicamente no puedo llegar. Oh Jesús mío, transformame en ti, porque tú puedes hacer todo. 164. JMJ Varsovia. Año 1933. La aprobación antes de los votos perpetuos cuando supe que debía salir a la aprobación. La alegría latió en mi corazón frente a la gracia tan inconcebible como lo es el voto perpetuo. Fui donde estaba el Santísimo Sacramento y cuando me sumergí en una oración de gracias, oí en el alma estas palabras. Niña mía, tú eres mi deleite, tú eres la frescura de mi corazón. Te concedo tantas gracias. ¿Cuántas puedes llevar? Siempre que quieras agradarme, habla al mundo de mi gran e insondable misericordia. 165. Algunas semanas antes de que me anunciaran la aprobación, al haber entrado yo un momento en la capilla, Jesús me había dicho, en este momento las superioras están anunciando cuáles de las hermanas tendrán los votos perpetuos. No todas obtendrán esta gracia, pero son ellas mismas las que tienen la culpa. Quien no se beneficia de las gracias pequeñas, no recibirá las grandes. Pero a ti, niña mía, esta gracia es concedida. Un asombro gozoso envolvió mi alma y eso porque unos días antes una de las hermanas me había dicho, usted hermana, no tendrá la tercera aprobación. Yo misma procuraré que usted no sea admitida a los votos. No había contestado a aquella hermana, pero eso fue muy desagradable para mí, sin embargo traté de esconder mi dolor, cuanto pude. ¡Oh, Jesús, qué admirable es tu obrar! Ahora veo que los hombres por sí solos pueden muy poco, porque tuve la aprobación tal y como me había dicho Jesús. 166. En la oración siempre encuentro luz y fortaleza del Espíritu, aunque a veces hay momentos pesados y muy desagradables, hasta tal punto que a veces no se alcanza a comprender que tales cosas pueden suceder en un convento. Por razones misteriosas Dios lo permite a veces, pero eso sucede siempre para que en el alma destaque una virtud, o para que se forme. Para esto sirven los disgustos. 167. Hoy, noviembre de 1932, llegué a Varsovia para la tercera aprobación. Tras un cordial saludo con las queridas madres, entré un momento en la pequeña capilla. La presencia de Dios inundó mi alma y oí estas palabras. Hija mía, deseo que tu corazón sea formado a semejanza de mi corazón misericordioso. Debes ser impregnada completamente de mi misericordia. La querida madre maestra enseguida me preguntó si este año había hecho los ejercicios espirituales. Contesté que no. Pues, primero, tiene que hacer usted por lo menos tres días de ejercicios espirituales. Gracias a Dios, en Valendova había ejercicios espirituales de ocho días, así que pude aprovecharlos. Sin embargo, empezaron las dificultades cuando se trató de ir a esos ejercicios. Cierta persona estaba muy en contra, y yo ya no iba a partir. Después de comer fui a una adoración de cinco minutos. Entonces di a Jesús que me dijo, hija mía, te estoy preparando muchas gracias que recibirás durante los ejercicios espirituales, que empezarás mañana. Contesté, Jesús, los ejercicios han empezado ya, y yo no voy a ir. Y me dijo, tú, prepárate, porque mañana empezarás los ejercicios espirituales y tu salida, yo la arreglaré con tus superioras. Y Jesús desapareció repentinamente. Me puse a pensar en cómo sucedería eso. Pero en un solo instante dejé de pensarlo, dedicando ese momento a la oración, pidiendo al Espíritu Santo que me diera la luz para conocer toda la miseria que soy. Y después de un instante salí de la capilla a mis deberes. Poco después la Madre General me llama y me dice, hermana, hoy mismo usted irá a Valendoz con la Madre Valeria, para que ya desde mañana pueda empezar los ejercicios espirituales. Afortunadamente está aquí la Madre Valeria, entonces irán juntas. No habían pasado dos horas y ya estaba en Valendoz. Me ensimismé un momento y entendí que solamente Jesús pudo solucionar las cosas de esta manera. 167. Cuando me vio aquella persona que se oponía intensamente a que yo hiciera los ejercicios espirituales, mostró su sorpresa y su descontento. Sin embargo yo, sin reparar en nada, la saludé cordialmente y fui a hacer una visita al Señor, para pedir instrucciones como comportarme durante los ejercicios espirituales. 168. Mi conversación con el Señor Jesús antes de empezar los ejercicios espirituales. Jesús me dijo que esos ejercicios serían un poco diferente de los otros. Al tratar conmigo procurarás alcanzar una profunda calma. Eliminaré todas las incertidumbres al respecto. Yo sé que ahora estás tranquila, mientras te estoy hablando, pero en cuanto deje de hablar, empezarás a buscar dudas, pero has de saber que fortaleceré tu alma hasta tal punto que aunque quisieras inquietarte no estaría en tu poder. Y como prueba de que soy yo quien te habla, el segundo día de los ejercicios espirituales irás a confesarte con el sacerdote que dirige los ejercicios. Irás a él en cuanto termine la meditación y preséntale los temores que tienes respecto a mí, y yo te contestaré por su boca y entonces terminarán tus dudas. Durante esos ejercicios espirituales observa un silencio tan riguroso como si en tu alrededor no existiera nada. Hablarás solamente conmigo y con el confesor, a las superioras les pedirá solamente penitencias. Me alegré muchísimo de que el Señor Jesús me hubiera mostrado tanta benevolencia y de que se hubiera humillado hacia mí. 169. Primer día de los ejercicios espirituales. Por la mañana procuré ser la primera en llegar a la capilla. Antes de la meditación tuve todavía un momento para la oración al Espíritu Santo y a la Santísima Madre. Pedí ardientemente a la Virgen que me obtuviera la gracia de ser fiel a esas inspiraciones interiores y que yo cumpliera fielmente toda la voluntad de Dios. Inicie esos ejercicios con un ánimo muy especial. 171. Lucha por mantener el silencio. Como sucede normalmente, a los ejercicios espirituales vienen hermanas de varias casas. Una de las hermanas que yo no había visto desde hace mucho tiempo, vino a mi celda y dijo que tenía algo que decirme. No le contesté nada y ella se dio cuenta de que yo no quería romper el silencio. Me contestó, no sabia, hermana, que usted fuera tan rara, y se fue. Entendí que esa persona no tenía otro interés hacia mí que el de satisfacer su curioso amor propio. Oh Dios, manténme en la fidelidad. 172. El padre que dirigía los ejercicios espirituales. Era de América. Vino a Polonia por poco tiempo y coincidió que nos predicara los ejercicios a nosotras. En ese hombre se reflejaba una profunda vida interior. Su aspecto revelaba la grandeza del espíritu, la mortificación y el recogimiento caracterizaban a aquel sacerdote. Sin embargo, a pesar de las grandes virtudes que aquel sacerdote poseía, experimenté enormes dificultades para revelarle mi alma en cuanto a las gracias, porque en cuanto a los pecados es siempre fácil, pero en lo que se refiere a las gracias, de verdad tengo que imponerme un gran esfuerzo y aún con esto no digo todo. 173. Tentaciones de Satanás durante las meditaciones. Me invadió extrañamente el temor de que el sacerdote no me entendiera o no tuviera tiempo para que pudiera exponerle todo. ¿Cómo le hablaré de todo esto? Si fuese el padre Vyukowski, me resultaría más fácil, pero a este jesuita lo veo por primera vez. En ese momento me vino a la mente el consejo del padre Vyukowski, quien me había dicho que cuando hiciera los ejercicios espirituales, debería tomar nota, aunque brevemente, de la luz que Dios me mandaría y por lo menos de eso darle cuenta, aunque brevemente. Oh Dios mío, un día y medio me ha pasado tan fácilmente. Ahora está empezando la lucha de vida o muerte. Dentro de media hora debe haber la meditación y después tengo que ir a confesarme. Satanás me hace creer que si las superioras dijeron que mi vida es una ilusión, ¿para qué preguntar todavía y molestar al confesor? Después de todo, la MS te dijo que Jesús no tiene ese tipo de relaciones con almas tan miserables. Lo mismo te dirá ese confesor. ¿A qué hablar de esto? Al fin y al cabo no son pecados, y la madre X te dijo explícitamente que todos esos contactos con el Señor Jesús son un sueño, pura histeria. Pues, ¿para qué hablar de eso a ese sacerdote? Vas a ser mejor si lo rechazas todo como una ilusión. Mira, cuántas humillaciones sufriste y cuántas sufrirás todavía, además las hermanas saben que eres histérica. ¡Oh Jesús! Grité con toda la fuerza de mi alma. Justo en aquel momento el padre salió para dar la conferencia. Habló brevemente, como si tuviera prisa. Terminada la conferencia se sentó en el confesionario. Miré alrededor, ninguna hermana se acercaba. Me levanté rápidamente de mi reclinatorio y en un momento estaba junto a la rejilla. No hubo tiempo para ninguna reflexión. 170 en vez de hablar al padre de mis dudas que me fueron infundidas respecto a Jesús, comencé a relatarle todas las tentaciones que he descrito arriba. Sin embargo, el confesor se dio cuenta enseguida de mi situación y dijo, «Hermana, usted no confía en Jesús, porque se comporta con usted con tanta benevolencia». Pues, hermana, esté completamente tranquila. Jesús es su maestro y su comunión con Jesús no es ni una histeria, ni un sueño, ni una ilusión. Sepa, hermana, que está en el buen camino. Trate de ser fiel a estas gracias y no debe evitarlas. No es nada necesario que usted hable de estas gracias interiores a las superioras, si no fuera por una orden clara de Jesús, y antes consulte al confesor. Pero si Jesús pide alguna cosa que está al exterior, entonces, tras consultar al confesor, usted debe cumplir lo que el Señor pide, aunque eso la cueste muchísimo. Y por otra parte, usted, hermana, tiene que hablar de todo con el confesor. No hay absolutamente otro camino para usted. Ore, hermana, para obtener un director espiritual, porque en el caso contrario, usted desperdiciará estos grandes dones de Dios. Le repito otra vez, esté tranquila, usted está en el buen camino. Ignore todo y siempre sea fiel al Señor Jesús, sin reparar en lo que digan de usted, hermana. Precisamente con tales almas miserables el Señor Jesús trata de esta manera y cuanto más usted se humille, tanto más Jesús se unirá a usted. 171. Cuando me alejé de la rejilla, una alegría inconcebible inundó mi alma hasta tal punto que me retiré a un lugar apartado en el jardín, para esconderme de las hermanas y permitir al corazón desbordarse plenamente hacia Dios. La presencia de Dios me penetró por completo y en un solo momento toda mi nada se sumergió en Dios y en aquel momento sentí, es decir, distinguí las tres personas divinas que habitaban en mí, y la paz que tenía en el alma era tan grande que me asombraba yo misma de cómo había sido posible estar intranquila. 172. Y propósito, fidelidad a las inspiraciones interiores, aunque eso me costara no sé cuánto. No hacer nada por mí misma sin consultar antes al confesor. 173. Y renovación de los votos. Desde la primera hora, cuando me desperté, enseguida mi alma se sumergió entera en Dios, en este océano de amor. Sentía que estaba toda sumergida entera en Él. Durante la santa misa mi amor hacia Él alcanzó una gran intensidad. Después de renovar los votos y de la santa comunión, de repente vi. Al Señor Jesús que me dijo con benevolencia, Hija mía, mira mi corazón misericordioso. Cuando me fijé en este corazón santísimo, salieron los mismos rayos que están en la imagen, como sangre y agua, y entendí lo grande que es la misericordia del Señor. Y Jesús volvió a decir muy amablemente, Hija mía, habla a los sacerdotes de esta inconcebible misericordia mía. Me queman las llamas de la misericordia, las quiero derramar sobre las almas, y las almas no quieren creer en mi bondad. De repente Jesús desapareció. Sin embargo, todo el día mi espíritu estuvo sumergido en la sensible presencia de Dios, a pesar del ruido y de la conversación que suele haber después de los ejercicios espirituales. A mí eso no me molestó nada. Mi espíritu estaba en Dios, a pesar de que exteriormente yo tomaba parte en las conversaciones y hasta fui con una visita a Derdy. 174. Hoy empezamos la tercera aprobación. Nos reunimos las tres junto a la M. Margarita, porque las demás hermanas tenían la tercera aprobación en el noviciado. La madre Margarita empezó con una plegaria y una explicación sobre lo que consiste la tercera aprobación, y recordó lo grande que es la gracia de los votos perpetuos. De repente me vino un gran llanto. En un solo momento, delante de los ojos de mi alma aparecieron todas las gracias de Dios y me di tan miserable e ingrata frente a Dios. Las hermanas empezaron a reprenderme, ¿por qué se puso a llorar tanto? Pero la Madre Maestra me defendió y dijo que eso no la asombraba. Y contesté, Jesús, forma mi pobre corazón según tu divina complacencia. 175. Durante todo el periodo de la aprobación mi tarea fue la de ayudar a la hermana en el vestuario. Esta tarea me dio muchas ocasiones para ejercitarme en las virtudes. Más de una vez, iba tres veces seguidas a llevar ropa interior a ciertas hermanas y no era suficiente para satisfacerlas. Pero conocí también grandes virtudes de algunas hermanas, que pedían siempre traerles lo peor de todo el vestuario. Admiraba ese espíritu de humildad y de mortificación. 176. Durante el Adviento se despertó en mi alma un vivo deseo de Dios. Mi espíritu anhelaba a Dios con toda la fuerza de su ser. En aquel tiempo el Señor me dio mucha luz para que conociera sus atributos. El primer atributo que el Señor me dio a conocer fue su santidad. Esta santidad es tan grande que delante de él tiemblan todas las potencias y todas las fuerzas. Los espíritus puros encubren sus rostros y se sumergen en adoración permanente, y la única expresión de su adoración sin límites es santo. La santidad de Dios es derramada sobre la iglesia de Dios y sobre cada alma que vive en ella pero no en grado igual. Hay almas completamente divinizadas, pero hay también almas apenas vivas. El segundo atributo que el Señor me dio a conocer fue su justicia. Su justicia es tan grande y penetrante que llega hasta el fondo de la esencia de las cosas y delante de él todo se presenta en desnuda verdad, y nada podría continuar subsistiendo. El amor más grande y el abismo de la misericordia los reconozco en la encarnación del verbo, en su redención, y de esto entendí que este es el más grande atributo de Dios. 177. Hoy limpiaba la habitación de una de las hermanas. A pesar de que trataba de limpiarla con máximo esmero, ella me seguía diciendo durante todo el tiempo, aquí hay polvo, allí una manchita en el suelo. A cada señal suya yo pasaba y repasaba lo mismo, hasta diez veces, para tenerla contenta. No es el trabajo que cansa sino la habladuría y las exigencias desmedidas. No la satisfizo mi martirio de un día entero, sino que fue a la maestra para quejarse. Le digo, madre, que hermana tan desatenta no sabe apresurarse. Al día siguiente fui a hacer el mismo trabajo sin una palabra de explicación. Cuando volvió a molestarme, pensé, Jesús, es posible ser un mártir silencioso. Las fuerzas disminuyen no por el trabajo, sino por este martirio. 178. Comprendí que algunas personas tienen un don especial de atormentar a los demás. Los ejercitan a más no poder. Pobre aquella alma que cae bajo su mano. No cuenta nada, las mejores cosas son juzgadas al revés. Más vigila de la noche buena hoy me uní estrechamente a la Santísima Virgen, viví sus momentos íntimos. Por la noche, antes de partir Foplatek en Polonia antes de empezar la cena de la noche buena, todos los miembros de la familia y otras personas reunidas en torno a la mesa navideña, parten Foplatek, que es un trozo de la hostia no consagrada y se dan augurios para todo el año. Es una tradición muy antigua y muy difundida. Entré en la capilla para intercambiarlo espiritualmente con las personas queridas y pedí a la Virgen las gracias para ellas. Mi espíritu estaba sumergido completamente en Dios. Durante la santa misa de medianoche vi al niño Jesús en la hostia, mi espíritu se sumergió en él. Aunque era un niñito, su majestad penetró mi alma. Me impresionó profundamente este misterio, este gran humillarse de Dios, este inconcebible anonadamiento suyo. Durante toda la fiesta de la Navidad lo tuve vivo en el alma. Oh, nosotros nunca comprenderemos este gran humillarse de Dios. Cuanto más lo medito aquí la frase ha quedado interrumpida.